Ok, bien, escucha Hoy quiero hablar contigo, estás ahí Y lo estás porque crees más que yo en mí Sé que pensarás, el Peter llevará una vida que ni él se la cree Pues ojalá, pero qué va, la vida nos golpea igual a todos La vida ya encontrará un buen modo Yo cometí el error de juzgar en base a mí Y me tropecé porque no funcionaba así El Peter siempre tiene la razón Porque el 90% de las veces se equivocó Porque arrastra el error del error Y entre tanto error me perdí hasta yo Por el camino perdí la visión, dejé de verlo todo Solo carteles en braille para un corazón de oro Quiérete mucho, no te descuides a ti Porque si tú no te quieres contigo nadie podrá ser feliz Esta no será la primera vez Ni la última que os diga lo mucho que os quiero Suelo respirar del aire que das Cuando acaba el día solo tú eres mi consuelo No importan los sueños que cumplas Solo ocúpate de tener sueños que cumplir Yo voy junto a ti, voy junto a ti, voy junto a ti mi querido amigo No esperaré sentado a desangrar mi cuerpo Ya he perdido suficiente tiempo, escribo y te lo digo en serio Pensaba que cumplir mi sueño me haría feliz Y lo que me llenaba era tener un sueño que cumplir Te lo digo a ti querido amigo Tú que has estado soportando cada fallo que he cometido Sé que no estoy solo, que te tengo a mi lado Que si las cosas se han torcido tú siempre has estado Que si he probado el asfalto tú me has levantado Que si he pecado en este juego me has purificado La gente piensa que es feliz con oro en el bolsillo Y no, el oro no calienta el corazón, no No lo digo porque quede guay en la canción Esto es una realidad que aplasta al hombre más honesto Lo siento, si alguna vez os he fallado Peter siempre estará aquí para todo el que me ha apoyado Esta no será la primera vez Ni la última que os diga lo mucho que os quiero Suelo respirar del aire que das Cuando acaba el día solo tú eres mi consuelo No importan los sueños que cumplas solo Ocúpate de tener sueños que cumplir Yo voy junto a ti, voy junto a ti, voy junto a ti Mi querido amigo No importan los sueños que cumplen 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 los sue